Vinieron aguas turbulentes y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie, por difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie, porque confíe en Dios y no en el hombre Gracias Marcos, gracias, estamos de regreso, esto es Mujeres al Borde Y nos quedamos antes de la pausa, donde Marcos confesaba públicamente y lleno de orgullo Que ellos si tienen un matrimonio perfecto Y yo te pregunto a ti Laura, realmente tu también sientes que tienen un matrimonio perfecto Existe la perfección en un matrimonio hoy día Así es, no existe, el no es perfecto, yo no soy perfecta Pero la relación es perfecta, porque Jesucristo la complementa Es cuando nos encargamos de dejar a un lado los defectos Porque si destacamos los defectos que tenemos Pues obviamente vamos a irritarnos, vamos a quizás a desilusionarnos A desencantarnos, porque no lo somos, no somos perfectos Pero como ambos hemos decidido llevar una familia perfecta Entonces eso es lo que complementa esa fe que tenemos nosotros Y cuando surge un inconveniente Entonces buscamos una alternativa De buscar la manera de que ambos nos sentamos satisfechos Y es lo que hemos, creo que ha sido la clave para la perfección Así es, la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor Y Dios es el perfecto amor Cuando Él está en medio de una relación, pues la relación es perfecta Cuando llegan los momentos donde sale una ira Por alguno de los defectos o algún comportamiento que a uno de los dos no le gustó En ese momento, ¿cómo hacen para manejarlo? Esto es hablándole ya a las parejas que nos están viendo De cómo podemos darles herramientas para lograr esa relación de armonía que ustedes tienen Bueno, el centro de nuestra relación es Dios Es la palabra de Dios, sus mandamientos Y es bueno que la gente conozca que la Biblia está llena de consejos también Y manda a la mujer a que sea sabia, a que edifique su casa, a que la construya Y al hombre a que respete, a que ame a su esposa Cuando nos llevamos de estos consejos, pues podemos llevar una relación sana, saludable Cuando Dios está en medio de una relación, todo marcha bien Porque inmediatamente ella vaya a hacer cualquier cosa que no esté del lugar Tiene que recordar que ella tiene un acuerdo con Dios y conmigo también La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que se proponga lo van a lograr Y resolver un problema, una discusión, cualquier cosa Si estamos de acuerdo, pues inmediatamente, por ejemplo, vamos a elegir un color para la casa A mí me gusta verde, ella lo quiere rojo Y ella es más sabia, ella es un poquito más sabia que yo Las mujeres son más astutas, dice la palabra Pues de momento me dicen, mi amor, ¿y qué tú crees si ponemos un azulito verdoso? ¿Entiendes? Y busca la forma, pues, de que quedemos los dos de acuerdo Y que nos sintamos bien, pues, ambos Y de eso se trata el matrimonio Sin embargo, tenemos que reconocer que ustedes se han convertido Ya fuera con la intención o no, con el propósito o no Por alguna razón, ustedes se convirtieron en pastores Que son una pareja de celebridades Tiene todo que ver con el talento, por supuesto, de Marcos Al Marcos ser un cantante cristiano Que atrae multitudes, que llena los estadios Esto los ha puesto en la mira pública Entonces vamos a hablar de algo que es muy importante Porque nos afecta a todos, todos los días Y es que realmente somos mucho más de lo que se ve Y se juzga mucho por las apariencias Por el empaque Sin muchas veces dar el chance de penetrar en los corazones Muchas veces ustedes han tenido presión social Por incluso el hecho de ser bellos Algo tan sencillo como que ella es guapísima Que Marcos es buen mozo Y que visten bien Y de repente se arma una controversia en las redes sociales Porque alguien suba una foto De Marcos fabuloso para su concierto Un concierto cristiano Donde va a honrar a Dios Y se enfocan en la ropa Que no era una ropa ni siquiera fuera de lugar Sino porque era bonita Porque es un pastor moderno Es una pastora fashion Vamos a hablar un poquito a la gente Ahora tú, que no me gustaría hablar No, no, tenemos que edificar a través de las cosas que duelen Porque eso que ustedes viven a cada rato Eso que les etiqueten Y en vez de ver lo que ustedes están haciendo en grande Se fijan en las pequeñeces Como que ropa se puso o no se puso Entonces eso lo vive nuestra gente Todos somos vulnerables a eso En este país se vive mucho para el que dirán Y se ven mucho las etiquetas Los estereotipos y las apariencias Y no se toca el fondo El ser humano ¿Cómo tú manejas esas situaciones? Hay un versículo que todo el mundo conoce Y es que el árbol se conoce por el fruto Exacto No por las hojas Y realmente lo que nosotros nos ponemos Eso representa las hojas Nuestros frutos son nuestras obras O sea, lo que hacemos Mucha gente hoy día no le interesa eso Le interesa, es como un morbo Como decimos De que le puede encontrar Que esté mal para poder criticar ¿Me entiendes? Entonces a mí Mi personalidad O lo que soy en Dios No lo definen las ropas Lo que me pongo Sino lo que yo porto O sea, quien realmente yo soy De que la gente no te pueda señalar Porque eres adultero Porque eres ladrón Porque andas en fornicación Porque estás haciendo cosas mal hechas Pues yo creo que no llama tanto la atención A que te critiquen por una simple ropa Cuando, como digo siempre Cuando me estoy riendo Y digo que mucha gente dice Tú usas ropa del mundo O sea, esa ropa está muy moderna Todo el mundo usa ropa del mundo Porque no hay ropa de Marte No hay ropa en Plutón No hay de Saturno O sea, todos tenemos derecho A tener nuestros gustos Tenemos una propia identidad Que tú vas a la tienda Tienes que ir a la misma tienda que yo Escogen otro tipo de ropa Si te gustan los cuadros Otro le gustan las rayas Otro le gustan lisas Otro le gustan negros A mi me gusta mucho Ancho tubito Ancho tubito O sea, tu gusto no tiene que ver nada Con quien tú eres realmente por dentro Porque la misma Biblia dice Un versículo que es muy fuerte Que detrás de una apariencia de piedad Es donde se esconden los lobos rapaces O sea, alguien que quiera mostrarte demasiado santo Te quiera engañar O decirte que por lo que se pone Él tiene el cielo ganado Pues es muy probable que detrás de él Pues esté escondiendo algo Y de esa gente es que yo me cuido realmente Yo le pregunto Tengo que ser abogada del diablo Si yo te pregunto Pero Marcos Lo que pasa es que Dios es un Dios de humildad Y los cristianos predican humildad Y tienen que ser gente sencilla Y no deben vestir modernos Ni enseñar mucha piel Laura Es que tú me dirías Bueno, realmente la humildad Con base bíblica Se está refiriendo a la humildad de corazón Eso habló Jesucristo Manso y humilde de corazón No habla del vestuario De hecho, si buscamos bíblicamente Vemos a esos grandes hombres y mujeres de Dios Ahí todo se habla de excelencia Fueron reyes, reines Fueron reyes, sí Sacerdotes Y qué clase de excelencia había en ese entonces De hecho, menciona en una ocasión De Salomón cuando construía el templo Decía que los siervos de la casa Aquellos que servían en la casa Que recibían a los reyes Tenían vestimentas De las cuales los mismos reyes Se quedaban impactados cuando los veían Y que había una clase de mesa servida Que otros reyes por igual Dicen que nunca antes la habían visto Y se trataba del templo del Señor Entonces yo creo que si el padre Es el dueño del oro y la plata Y nosotros somos sus hijos ¿Por qué no vamos a disfrutar acá? Todo esto lo hizo para nosotros Cuando creó Adán y Eva Dijo, señor, el hombre Sobre todo esto Sobre todas las bestias del campo Sobre la tierra Sobre todo Todo esto nos pertenece a nosotros Me molesta a veces El hecho de que a veces Queremos dar méritos al enemigo Queremos decir que eso es del diablo Que eso es del mundo No, nada ha creado el enemigo Todo fue creado por el Señor Y todo es para nosotros Incluso la sabiduría Y el conocimiento que ha tenido el hombre Ha sido dada también por Dios Nunca el hombre va a hacer nada Que Dios no le permite hacer Lo hemos visto con ejemplos bíblicos Cuando querían construir aquella torre de Babel Para llegar hasta el cielo Dios los interrumpió Y no permitió que eso sucediera Entonces de igual manera Acá todo lo que está hecho Por manos de hombres Ha sido también permitido por el Señor Y como decía mi esposo Quizás el mismo diseñador Que hizo la falda O el pantalón ancho Fue el mismo que creó también el tubito Y que le puso una manga acá Yo estoy un poquito moderna Porque estoy corta de un lado Y larga del otro Siempre, siempre Laura Pero esto no es lo que nos caracteriza a nosotros Pero pueden reconocer Sí que son una pareja Desde el mundo cristiano atípica Para mí eso los Somos normales Yo creo que eso sería normal Cuando se habla de evangélico O de cristiano Se piensa inmediatamente Hablemos de los mitos Porque hay que revelar los mitos Se habla, se piensa en una mujer Sin rasurarse las piernas Con la falda larga Con la falda arrastrando Con el moño Caminando encorvado La Biblia dice que un poco de levadura Leuda toda la masa Si está mal Lo que estamos haciendo es vanidad Cierto, esto es vanidad Todo debajo del sol es vanidad Entonces si no puedo usar un perfume Tampoco puedo usar un talco Tampoco puedo usar un desodorante Tampoco Entonces si no me puedo Entonces cuando reciben esa presión social Por ser figuras tan conocidas Al final de su corazón Lo manejan en paz Sí, perfectamente Porque hemos tenido este principio bíblico Marcado en nuestros corazones Que somos bienaventurados Cuando dicen toda clase de mal de nosotros En contra, mintiendo Dice la Biblia Entonces hay una bienaventuranza Nosotros tratamos de manejar esto Para que no nos marque a nosotros Y tampoco a nuestros hijos Por ejemplo, mis hijas son grandecitas Ya navegan en las redes A veces me dicen Ay, mami, mira Dijeron esto Y yo, tranquila, mi amor Son gente que no saben Pero vamos a orar por ellos Por ellos Ellos no nos conocen a nosotros Y por eso tienen ese concepto Y a veces llegan personas A nuestra iglesia Que tienen un concepto errado de nosotros Luego dan el testimonio Y dicen Pero fue distinto Cuando llegué aquí Cuando vi como Dios los usa Cuando vi lo que llevan dentro Y como son ustedes Entonces nosotros tratamos también De llevar esos testimonios A nuestros hijos Para que ellos vean Que era un error Y que así mismo Como sucedió actualmente Con estas personas Que hoy en día Se congregan con nosotros Pues puede acontecer Con aquellos que no nos conocen Que un día no van a conocer Y comprendemos también En nuestro corazón Y nuestros sentimientos De que en los tiempos de Cristo Pues también sucedió lo mismo Cristo era perfecto Aquí cuando estaba en la tierra Y la gente lo criticó Y lamentablemente Siendo el hijo de Dios No murió Porque naturalmente O sea Murió porque lo mataron Y lo mataron Creyendo todo el pueblo Aún los que le hizo bien Y les hizo milagro Entendieron que él era lo peor Cambiaron al peor ladrón Para matarlo a él O sea Murió por malo Siendo bueno Y es lo que hacen Con mucha gente hoy día Y cuando nosotros Tenemos identidad Sabemos quiénes somos De dónde venimos Dónde estamos Y hacia dónde vamos Pues eso no nos llama la atención Realmente es parte de nuestra vida Muchos son de chiste Como dice la palabra Gózate y alégrate Cuando digan toda clase De mal contra ti mintiendo Y seguimos hacia adelante Enfocados en nuestro propósito No en la vida de aquellos Que no tienen propósito Pero mi esposo siempre dice Hay veces que él dice Si yo quisiera Complacer al hombre Entonces me vistiera Como ellos piden El punto está en que Voy a dejar de ser yo Entonces voy a estar Engañándome a mí Y voy a estar siendo falso Delante del Señor Entonces nos mostramos así Para que la gente entienda Hoy no se trata De que tú dejes todo Para entonces Venir a buscar al Señor No, no Así como tú estás Solamente dale entrada A Jesucristo No tienes que cambiar nada Él se encarga de hacerlo Tampoco nosotros Juzgamos a aquellas personas Que se abstienen De llevar ciertas vestimentas Y que quieran Bueno pues Preferir otro tipo De vestimenta Por mencionarlo Nosotros tampoco Lo criticamos a ellos Porque eso es algo Del corazón A veces en personas Que en nuestras iglesias Llegan y nos dicen Mire yo tenía trenzas Y el Señor Trato conmigo Porque eso era una prioridad Para mí Y yo creo que me las voy a cortar Y no quiero usar Nosotros lo respetamos Pero hay otros Que si tienen Que llevan las trenzas Y lo aceptan igual Yo decía hace unos días En un mensaje En mi congregación Que los Isis Y los talibanes Son los que más se parecen Al Cristo de aquellos tiempos Usan la batola El manto aquí arriba Y mira quiénes son Y mira quiénes son Entonces al final Soy mucho más De lo que ves No sigamos juzgando Por las apariencias Vamos a empezar A conocer los corazones Y entonces hablar Y como diría Una amiga mía Si no tenemos algo Que aportar Mejor callar Yo me quiero ir a la pausa Con lo que tú me quieras cantar Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios Es hacerlo Él sabrá disponer Los tiempos Mi trabajo es mantener La calma En lo duro De la circunstancia El trabajo de Dios Está en las puertas Y rompe morallas Mi trabajo es creer Siempre acusan a los niños Dicen yo lo crie con todo Yo le di de todo Yo le di mucho amor Pero se olvidaron de la corrección En algún momento El ego te ha querido traicionar Y Marcos ha tenido que hacer así Espérate Por una como ella Estamos hoy aquí Por una como ella Estamos hoy aquí Y Marcos ha tenido que hacer así